¡Bravo René! Ustedes saben que Puerto Rico es una colonia y algún día nosotros vamos a ser libres como ustedes, con una sola bandera. ¡Ni lo que piensan! ¡Libertad! 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 Nosotros lo que nos dan en la historia, en la escuela, es la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, no teníamos ninguna, bien poca información de lo que pasa acá. ¡Libertad! 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 Oye, y para que ustedes sepan que la lucha que tenemos en Puerto Rico es estrictamente y específicamente contra el gobierno, no contra la gente de allá. Hay mucha gente que apoya la lucha para que ustedes, para que tengan conciencia de lo que está pasando allá. Hay muchos norteamericanos que apoyan en que Puerto Rico sea libre. ¡Libertad! 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 Y hice este tema, lo escribí. Tuve una suerte cabrona, no sé cómo carajo me salió el tema, pero a mí me gusta mucho el tema. Me disfruté escribir el tema en cada avión, en cada país, en cada región. Se me hizo muy difícil, porque era muy difícil escribir un tema que tenga que ver con Latinoamérica. Es tan difícil describir Latinoamérica en un tema sin caer en el cliché de una lucha o sin caer en un cliché de que parezca un tema de turismo. Era muy difícil, y escribí este tema de todo corazón y se los juro que se los regalo para todas las generaciones, a los chicos, a los que vieron, a la nación, a todo el campo. Y les regalo este tema, este tema se llama Latinoamérica, dale. ¡Libertad! 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 Soy... Soy lo que dejaron, soy todo el sobre de lo que se robaron, un cobre contigo en la cima. Y pierdo el que espero, un rezo aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra en campesina, para tu consumo. Vente de frío en el medio del verano, el amor en los chingos de cola de mi hermano. El sol que nace, y el día que muere, con los pecores, hasta los seres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frigoles, soy Maradona contra mi tierra, anotamos de dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, le tira borsal del planeta, es mi gorrillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el dolor. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el dolor. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo a mi vientre cuando me sonrío. Tengo la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un peyote, un tralo de pulque, para cantar con los palotes, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy el abuelo de mi boca, sacando coca. Le lo toco con sus suegras desmayadas, los besos escritos bajo la hoja estrellada. Una viña y refleja de uvas, un peña y veral bajo el sol en Cuba. Soy el parquería que vigila las casitas, haciendo rituales. Cómo me grita el viento que tenga mi cabello. Soy todos los santos que falgan de mi cuello, el fruto de mi lucha. No es difícil porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los dolores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar los flores No se puede comprar la alegría, no se puede comprar las flores ¡Vamos caminando! 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 ¡Vamos caminando!